Si te gustan las películas de suspenso, para esta entrega te traemos algunas opciones interesantes del género. Comencemos. Puesto 10 Frágiles La película se desarrolla en la isla de Wright, el hospital infantil de Mercy Falls, que está a punto de cerrar sus puertas para siempre. Y Ami, una joven enfermera, está a punto de incorporarse a trabajar en el hospital para hacerse cargo del turno nocturno, mientras se lleva a cabo la clausura del centro. Durante sus primeros días en el puesto, Ami se da cuenta de que los niños están asustados debido a una presencia extraña y aterradora, a la que le llaman la niña mecánica. Esta presencia habita en una planta del edificio que fue clausurada 40 años atrás. Poco a poco el ente se vuelve más agresivo y Ami tendrá que armarse de valor para proteger a los niños y descubrir la verdad acerca de este extraño hospital. Puesto 9 Instinto Maternal Alice y Celine son dos amigas a las que las une una relación muy especial. Ambas viven con su familia en las afueras de Bruselas, en los años 60, en dos casas idénticas. Como resultado de esta amistad entre ellas y sus respectivos maridos, sus hijos Teo y Maxim han crecido juntos y son como hermanos. A pesar de esta idílica convivencia, una tragedia va a cambiar radicalmente las vidas de estas dos vecinas y las de sus respectivas familias. A partir de ese momento, su relación va a comenzar a desmoronarse poco a poco. El problema es que nada en Instinto Maternal resulta demasiado sutil, ni la puesta en escena, ni los indicios que se van dejando para construir tensión y misterio. Puesto 8 Las Jaurías Un padre y un hijo intentan sobrevivir en los suburbios de la clase trabajadora en la ciudad de Casablanca. Hassam e Isam tienen una relación entre padre e hijo bastante tensa, con problemas para comunicarse, pero se juntan para sacar adelante trabajos de poca monta que les dé para sobrevivir. No obstante, la opresión del sistema los va a llevar también a otros trabajos menos deseables, como los recados que ocasionalmente hacen para la mafia. La relación con el AMPA se mantiene dentro de unos límites más o menos aceptables, pero un día reciben un encargo inusual que claramente los va a superar, el secuestro de un hombre. Padre e hijo se embarcan en una larga noche donde nada va a salir tal y como esperaban, y va a marcar un punto negativo en sus vidas. Esta noche en Casablanca, rostros marcados, perros sangrientos, polvo, sudor, miseria física y moral. Si te gustan los tops de películas, no olvides suscribirte y activar la campanilla para más contenido como este. Puesto 7 Hotel Royal Hannah y Liv son dos amigas estadounidenses que viajan por Australia. Lo hacen como mochileras buscando vivir una gran aventura. Y después de quedarse sin dinero, Liv convence a Hannah de aceptar un trabajo temporal. El trabajo consiste en ser mozas tras la barra de un pub llamado The Royal Hotel, en una localidad minera de Oatback. El dueño del bar es Billy, y un grupo de lugareños les van a ofrecer una desenfrenada introducción a la cultura del alcor en Australia. Pero pronto estas dos amigas se verán atrapadas en una inquietante situación que rápidamente se les va a ir de control. Puesto 6 La habitación Como cualquier madre, Joey se dedica enteramente al cuidado de su hijo Jack, un niño de 5 años al que cría para que sea feliz y esté seguro de sí mismo, haciendo las cosas típicas como jugar, contar historias. Sin embargo, no es algo típico. Ambos están atrapados, confinados en un reducido cubículo sin ventanas, un dormitorio con cocina, baño y una clara boya en el techo, al que han llamado la habitación. Por la noche, la madre pone a su hijo a dormir en el armario para protegerlo. Por si viene Nick, dentro de esa habitación, ha creado todo un universo para Jack, y ella no se va a detener ante nada para asegurarse de que, incluso en este entorno traicionero, Jack sea capaz de vivir una vida completa y satisfactoria. El motivo de que la madre e hijo vivan en esta habitación le ponen los pelos de punta. La mujer fue secuestrada por un desalmado cuando ella tenía 19 años e iba camino a la universidad, y lleva 7 años cautiva, sin ver la luz del sol, viviendo recluida en esa pequeña habitación. Para el niño, esa habitación es el único hogar que ha conocido, su mundo entero, el lugar donde nació, donde come, juega y aprende con su madre. Puesto 5 Los que aman, odian Un solitario hotel de playa, una muerte y un médico que pensó que salía de vacaciones y quedó atrapado en medio de un asesinato que intentará resolver. En una playa solitaria, se alza un antiguo hotel perdido en el tiempo. Enrique Huberman, un médico homeópata, viaja huyendo de un amor. Por una casualidad del destino, en ese sitio lejano, se encuentra con la mujer que pretende olvidar. Una joven hermosa como un demonio que manipula a los hombres y provoca pasiones peligrosas. En medio de una terrible tormenta que los aísla del mundo, la historia vuelve a repetirse. Pero en esta ocasión, el odio de los que habían amado demasiado, despierta a los peor de cada uno. Señor comisario, los celos y el dinero son motores muy poderosos. Y el amor también. Puesto 4 Shotter En plena noche, Toon y Sean atropellan accidentalmente a un misterioso peatón, dándose a la fuga. A partir de entonces, Shane se ve asediada por terribles pesadillas. Y Tan, fotógrafo de profesión, percibe extrañas figuras espectrales en sus fotos. Paralelamente, los amigos de Tan empiezan a morir uno a uno. Tanto él como Shane saben muy bien que deben resolver este misterio antes de que sean ellos los próximos en morir. Las pesadillas perturban el sueño de Jun y Toon. Y empiezan a notar la aparición de extraños resplandores en sus fotos. La vuelta al lugar del crimen los va a dejar perplejos. No hay víctima ni noticia segura del incidente. Aunque las presencias de algo maligno se hacen cada vez más próximas y amenazadoras. Tan, tu rumieses. Puesto 3 El último viaje del Demeter Una película basada en uno de los pasajes más recordados de la famosa novela de Bram Stoker que retoma el mito de Drácula. Cuando el verero Demeter zarpa desde los cárpados rumbo a Londres transporta en su bodega un cargamento extraño y desconocido. Son 24 cajas de maderas que deberán entregarse en la capital británica Durante el viaje por el océano los eventos van a tomar rápidamente un giro siniestro. Hay algo desconocido que acecha a bordo. Una presencia aterradora que cada noche hace desaparecer uno a uno a los tripulantes del barco. En pleno mar no hay nadie que se pueda esconder de esta misteriosa amenaza. Y enseguida el capitán se convence de que en este barco hay una fuerza maligna que pretende acabar con todos ellos. Puesto 2 Irreversible Marcus y Pierre Emprenden la búsqueda y captura de los que violaron a Alex. La actual pareja de Marcus que mantuvo una relación anteriormente con Pierre. La búsqueda se inicia en un club donde buscan un proxeneta de poca monta. Después de un aparatoso incidente en el que casi violan a Marcus, la búsqueda se prolonga hasta encontrar a los autores y poder desarrollar su venganza. Puesto 1 El hombre de los sueños Paul Matthews, un padre de familia, ve como su vida va a dar un giro bastante inesperado cuando millones de extraños comiencen a verlo en sus sueños. Pero cuando sus apariciones nocturnas se tornan en pesadillas, Paul se ve obligado a navegar por su nuevo estrellato. El hombre de los sueños empieza en media red con Paul Matthews siendo parte del sueño de su hija, quien termina el relato diciendo que estaba en el lugar con ella, pero que él no hacía nada. Hay algo en Paul que ya refleja vanidad y sorpresa por partes iguales, hasta acá una situación bastante propia a la naturaleza humana, poder relacionar caras familiares en los sueños. Su labor está dedicada a la docencia universitaria, bajo una dinámica gris en la que sus alumnos apenas les prestan atención. La misma historia del sueño de su hija se expande a alguno de ellos, quienes dicen verlo también en sus sueños, y también con una actitud pasiva. Los escenarios son bastante variados, un terremoto, una persecución y demás situaciones. Su fama llega en el momento en el que su rostro se convierte en popular, llevándolo a una agencia de publicidad interesada en explotar el fenómeno en diferentes campañas. ¿Qué otra película de suspenso nos recomendás? Delemos en nuestros comentarios, acá te dejamos más contenido como este.